La agricultura para mí son dos cosas, suelo y agua. El agua es tan justa y limitada acá que nosotros, para poder competir a nivel de producción con la zona productora, acá recordad que estamos en una zona bastante marginal, entonces tenemos que ser eficientes completamente en el uso de agua, tenemos que aprovechar cada milímetro. Cuando nacemos, estamos compuestos por un 80% de agua, mi cuerpo ahora debe andar por el 65, bueno, está bien, si fuera por mi estatura, estoy en un 50. El agua cubre el 70% de la superficie de nuestro planeta, pero apenas el 3,5% es dulce. O sea, que es muy poca la que usamos para beber y regar nuestros cultivos. De más está decir que en el campo, y sobre todo en el Chaco, es vital. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es cosechar la mayor cantidad de agua posible. El milimetraje de esta zona es un milimetraje entre 570 y 650 milímetros anuales. Los cultivos requieren aproximadamente 500 milímetros para realizarse, entonces tenemos que tratar de captar la mayor cantidad de agua posible. Una lluvia que te puede caer 100 milímetros, de esos 100 milímetros, el 40% o menos es lo que se te ingresa adentro, y el resto todo se te ocurre, porque tenemos mucha intensidad a veces en la lluvia. Entonces lo que buscamos es generarle una estructura, desarrollarlo más al suelo para que tengamos una mejor infiltración y mejor aprovechamiento del agua. La idea es captar de la mejor manera posible las lluvias y evitar escorrentías y erosión y daños sobre el ambiente y el suelo fundamentalmente. Por eso productores que ya están trabajando mucho con lo que es cultivo de servicio y tratar de buscar una solución a esto, digamos. Singenta busca ayudar a los productores a promover la convivencia entre la producción y la conservación, a través del cuidado del suelo y la biodiversidad. Como ya vimos en el capítulo del suelo, y si no lo hicieron, pueden buscarlo en el canal, los cultivos de servicio son una buena práctica agrícola que ayuda a conservar el agua. Pero también hay otras donde el hombre aprovecha lo mejor de la naturaleza, las reservas de agua. Estamos lleno de la arena de nuestras represas, nosotros hacemos nuestra producción bajo riego complementario y tenemos todo un sistema de red de canales y de represas para el manejo de agua. Los canales recorren casi todo el campo. Hay canales de riego que usan para transportar agua para regar y hay canales colectores que se usan para colectar el agua que sobra del riego y volverla a alguna represa. El propósito de las represas es, por un lado, tener un reservorio de agua ante cualquier eventualidad y también poder aprovechar los excedentes de agua de lluvia para lograr una mejor eficiencia de riego. Los tres campos están con sistemas de sistematización de curvas de nivel para manejar el agua y en este campo en particular tenemos cuatro represas que hacen de pulmón para los momentos de lluvia intensa que tenemos en verano calmar el movimiento de agua y entregarla en forma tranquila hacia la cuenca abajo que es la ruta o algunos vecinos. No podés trabajar a nivel de campo solo pensando en vos mismo. Esto se trabaja a nivel de cuenca y con todos los productores pensando de la misma manera para no afectarnos entre los productores y ni mucho menos lo que es a los pueblos, a las ciudades que tenemos cerca que en este caso es solamente un piquete y cavado, entonces con eso te digo que las represas nos ayudan muchísimo a nosotros. No tan solo las represas en otros campos, las represas de los otros campos también contienen agua y vamos alargándola despacio. Otra manera inteligente y sustentable para evitar la erosión desmedida del suelo son las terrazas. Un sistema artificial basado en los diferentes niveles del terreno y que por un lado frena el curso de las lluvias y por el otro las encamina a buen puerto, porque si hablamos de agua te uso metáforas acuáticas, obvio. Esta finca tiene algunos inconvenientes de erosión hídrica y lo que estamos buscando es tratar de contener el agua de escorrentía de las lluvias. Entonces lo que hicimos es trabajar con el diseño y la sistematización de nuestro campo con el uso de terrazas, que lo que hace es cortar la pendiente y hacer que el agua de escorrentía choque contra ese bordo y la conduzca hacia puntos de desagüe a una velocidad controlada, evitando de esa manera problemas de erosión en el suelo. Muchos de nosotros estamos tan acostumbrados a abrir una canilla y que salga agua potable que nos olvidamos que cada milímetro cuenta, no solo para beber, sino también para hacer crecer a todas las plantas y producir todo lo que llega a nuestra mesa. Por suerte, en el campo eso lo sabemos muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!